Abordamos temas de salud, los medicamentos vencidos o dañados, los colocan en un gran horno y los convierten en combustible. Los fármacos que usted no usa puede entregarlos a la jornada de recolección de medicamentos no utilizables. Tiene medicinas vencidas, dañadas o sin uso y no sabe qué hacer con ellas. Lo primero es no tirarlas a la basura, tampoco destruirlas y dejarlas ir en el agua. Lo mejor por hacer es llevarlas a donde sí les dan uso. Un laboratorio nacional convierte las medicinas en un tipo de combustible que luego utilizan en las industrias. Estos medicamentos son llevados al horno cementero para ser coprocesados. Eso quiere decir que lo vamos a sustituir por combustibles fósiles a combustibles alternos como estos residuos. Y así evitamos contaminar el ambiente o las personas que lo puedan ingerir. Si posee pastillas, arabes y ungüentos y no los usa, llévelos este fin de semana a Farmacias Fichel. Es un riesgo que corremos los usuarios de los medicamentos cuando guardamos medicamentos que no estamos usando, ya sean vencidos, deteriorados o en desuso, porque sabemos que van a dejar a disminuir su efecto, pero no sabemos que otros productos posiblemente tóxicos podrían generarse en el proceso de descomposición del medicamento. Consumir medicinas vencidas podrían intoxicarlo y provocar reacciones alérgicas. A 1.642 asegurados los ven por intoxicaciones al año. En la jornada de recolección de fármacos anteriores se recogieron 1.500 kilogramos de estos químicos.